Vale Nakamas, vale, vale, que la verdad no sé cómo empezar este vídeo porque la verdad estoy bastante emocionado, no sé cómo empezarlo, pero bien, creo que voy a hacer lo más rápido y sencillo posible porque no quiero liarme demasiado, sinceramente miles de gracias a los mil suscriptores que vemos ya en este canal, ¿vale? Es algo que llevaba esperando tiempo y que todo ha sido a base de constancia, esfuerzo y dedicación a esto. Sé que ha habido épocas en las que he estado más arriba, más abajo, épocas en las que he hecho mejores y peores vídeos y épocas en las que no he subido la mierda, ¿vale? Pero bueno, lo importante es que el canal sigue siendo fiel a lo que es, siendo lo que ha sido siempre y eso es lo que me alegra de mi canal, que no se ha vendido por nada, que no ha cambiado el estilo por nadie y que gracias a Dios las mismas personas que empezaron aquí siguen aquí, gracias a Dios. Bien, también quiero decir que quiero hacer algo especial por los mil suscriptores, sí, aparte del sorteo que este vídeo es para explicar eso, quiero hacer algo más especial, no sé, una cosa, un vídeo más en plan, hostia, el especial, mil suscriptores, el típico especial que se hace, pues algo así, diverso, dejadme en la caja de comentarios que os gustaría ver y ya iré yo viendo qué hacer. Bien, vayamos a entrar de lleno al tema del sorteo y cómo participar en él. Bien, aquí en pantalla estaréis viendo el cartel del sorteo, en el que básicamente vienen todas las bases y cómo participar en el sorteo. Es obligatorio tener Twitter, ¿vale? Es obligatorio tener Twitter porque si los que estáis aquí viendo el vídeo no tenéis Twitter, no podéis participar. Así que del tirón, id a hacerse Twitter y haced los siguientes pasos. Si queréis participar es bastante sencillo, bastante fácil, ¿vale? Solamente tenéis que dar retweet y follow a mi perfil, ¿vale? Os lo dejaré en la descripción. De todas maneras es arroba, si retró el barra baja, y, así que no es muy complicado. Pero bueno, de todas maneras os lo dejaré tanto en pantalla como en la descripción. Y también os pediría así como favor, si queréis algo, suscribirse al canal, que no es obligatorio pero me ayudaría a seguir creciendo y se agradecería, la verdad. El sorteo finalizará el día 26 de junio hasta entonces podéis participar. Y sí, me da igual que os hagáis multicuentas, que depende de que salga, a lo mejor no os sale ninguno de que hagáis multicuentas, ¿vale? Pero la cosa es que tenéis que tener las bases hechas y ver que tenéis todo en común, todos los parámetros hechos. Y si no los tenéis, obviamente, aunque ganéis en el sorteo, os estaré para atrás cuando yo compruebe que no me seguís o no habéis dado retweet. Bien, mucho cuidado porque si tenéis una cuenta candado o una cuenta personal, como queráis llamarle, decidme que la habéis dado retweet porque la verdad no me va a aparecer en mi perfil ya que no sigo candado prácticamente. Entonces yo os lo agradecería demasiado que si queréis participar con una cuenta candado, que me digáis por MD que participáis con esta cuenta y me mandéis una captura de ello, ya que no puedo verificarlo, obviamente. Bien, para los temas de que seáis de Latinoamérica o América o de Centroamérica o de cualquier lado del mundo, ¿vale? Ya sabéis que en España es muy barato enviar envíos desde España hasta cualquier punto de España, ¿vale? Pero la cosa es que cumplí cuando cruza el charco. Cuando cruza el charco ya pasa del valor de 40€ seguramente la mayoría de envíos. Y para que me salgan, por ejemplo, 3 de Latinoamérica, pues me sería muy jodido, ¿vale? Entonces lo que haré será lo siguiente. Si me salen ganadores de Latinoamérica, América del Sur o de donde sea, yo cogeré y transferiré ese dinero a la cuenta de esa persona ganadora. Así me será más fácil el hecho de que no me salta tan caro, ya que si no me saldría más caro que todo el sorteo en sí. Yo espero que eso lo entendáis, que si no sería parte del tema de que no tengo ese dinero. Aún me ha costado reunir 30 y pico, euros 40 y pico, lo que me ha costado reunir para el sorteo. Y simplemente es eso. Nakamas, creo que nada más que comentar sobre el sorteo. Muchísima suerte a todos. Podéis participar hasta el 26 de junio. El mismo 26 de junio cortaré el plazo. Lo iré metiendo y daré el retweet. Lo del mierda esta. El sorteo, que no me sale el nombre. En alguna página, ¿vale? Sinceramente, mírate de gracias a todos chicos y chicas, guapos y guapas. Nos vemos en el siguiente vídeo, que próximamente será mañana pasado. Mírate de gracias a todos y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima, Nakamas. Y yo seré el rey de los piratas. Que no os quedo duda.